El día de hoy vamos a hacer la instalación o vamos a hablar sobre la distribución OpenSUSE, que es una distribución de Linux que tiene dos versiones, una que se llama OpenSUSE Tumbleweed y otra que se llama OpenSUSE Lib. OpenSUSE es el nombre de la distribución y del proyecto libre auspiciado por SUSE Linux y también es un proyecto auspiciado por la empresa AMD. ¿Recuerdan este nombre? AMD, que es la empresa que crea procesadores. La versión de OpenSUSE Tumbleweed es la versión Rolling Release de OpenSUSE. En cambio, la versión Lib es una versión de lanzamiento fijo estilo Linux Debian. Es decir, Tumbleweed sería como una versión Rolling Release estilo Arch y Lib es una versión de lanzamiento fijo estilo Linux Debian. Aunque la versión Lib la lanzan más o menos cada año. Algo importante es que Lib significa como un salto o un gran salto en inglés. Entonces, en algún momento, desde la versión 13 saltaron a la versión de OpenSUSE Lib versión 42. El caso es que después de la versión 42 volvieron otra vez con su numeración habitual. Es decir, después de la 13, digamos que la OpenSUSE Lib 42 realmente sería la versión 14. Después salió la versión 15 y en este momento estamos trabajando con la versión 15.6 que es la que vamos a instalar en este momento. El día de hoy vamos a instalar OpenSUSE 15.6. Esta es la última versión OpenSUSE Lib. Aquí le di Download. Y aquí le di Descargar en la versión para 64 bits. Le di aquí Download AMD 64 offline. Una imagen ISO de 4.3 gigas. Y esta imagen ISO de 4.3 gigas ya la tenemos aquí en una memoria USB. Entonces, vamos a instalarla. Vamos a empezar a insertar esta memoria USB en un portátil Toshiba Satelite que tengo aquí al lado. Vamos a ver si nos funciona. Aquí se supone que aquí donde estamos debería aparecer. Vamos a insertar la USB en el portátil. Un momento. Vamos a prender el portátil y debería aparecer ahí. 3, 2, 1. Ahí debería aparecer el logo. Ahí está. Toshiba Leading Innovation. Y ahí está el logo de OpenSUSE. Y ahí nos aparece. Dice, botear desde Hardisk. Instalación. Hacer una actualización. O más opciones. Entonces, esta es la imagen ISO de OpenSUSE. Es directamente la imagen de instalación. Aquí podemos dar F2. Para cambiar el idioma, nos vamos a pasar a idioma español. Enter. Y ahora sí, seleccionamos la segunda opción para hacer la instalación. Recuerden, no es en una máquina virtual. Vamos a hacer la instalación en un equipo real, en un Toshiba del año 2011. Así que aquí le damos Enter. Y empleo. Son las 3.25. Vamos a ver cuánto tiempo le toma. Si es que es posible. Si se bloquea. Si funciona. Todo puede salir mal. Recuerden. Y ahí decía que está el instalador JAST. J-A-S-T. Lo tengo aquí anotado atrás. J-A-S-T. Dice, inicializando la configuración de la red. Detectar los dispositivos de red. Chequeado. Leer la información del controlador. Ya está chequeado. Detectar el estado actual. Da bien. Leer la configuración del dispositivo. Leer la configuración de red. También está funcionando. No hemos hecho nada. No hemos tocado nada. Primero, idioma, teclado y acuerdo de licencia. Entonces, vamos a hacer la instalación de OpenSUSE Lib. Versión 15.6. Y este es el acuerdo de licencia que debemos leer religiosamente completo. Ya estamos con idioma en español. Distribución de teclado en español. Todo esto se configuró porque cuando empezamos, seleccionamos el idioma en español. Y aquí está el acuerdo de licencia copyright 2008 a 2021. El proyecto OpenSUSE, Derechos Reservados, SUSE y OpenSUSE son marcas comerciales de SUSE, LLC y los afiliados. Y Linux es una marca comercial registrada por el señor Linus Torvalds, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a darle aquí clic en siguiente. Recuerden, el movimiento es un poco torpe porque tengo que manejar esto a través de la capturadora de video. Pero ahí ya dimos siguiente. Dice que está examinando los discos duros, inicializando el sistema. Repositorios en línea. Dice, si se habilitan los repositorios en línea durante la instalación, tendrá acceso a todo el software que ya no quepa en el medio de instalación. Es decir, en el disco, en la USB que tenemos. Además, esos repositorios pueden contener paquetes de software actualizados. ¿Quiere activar los repositorios en línea ahora? Y le decimos que sí. Ahí está, que sí. Y aquí está en la lista de repositorios que podemos activar. Está el primero que dice, update los repositorios de OpenSUSE, de SUSE Linux Enterprise 15. Los repositorios de OpenSUSE de los backports. Repositorios principales de las actualizaciones. Repositorio principal, etcétera, etcétera, etcétera. Creería que por ahora vamos a dejarlo con lo que aparece por defecto. Es decir, los últimos 2, 4 y 5 no los vamos a marcar. El último, por ejemplo, dice actualizaciones sin probar. Creo que simplemente aquí le damos siguiente. Siguiente. Listo. En este momento se están descargando los repositorios. Es decir, se está actualizando desde internet. Ok. Dice ahora, seleccionar el entorno de escritorio. OpenSUSE viene con 3 entornos de escritorio o 4 entornos de escritorio. Según lo que veo aquí, en el orden en que los han puesto, el escritorio principal es KDE Plasma. El segundo, digamos, que está en la lista es Genome. El tercero es XFCE. Y tiene algo que se llama escritorio genérico. Este último o este cuarto es con un entorno, un gestor de ventanas. Ice Windows Manager. Ice Windows Manager sería si marcamos el escritorio genérico. Este de aquí. Si marcáramos aquí el escritorio genérico, se instalaría Ice Windows Manager. Quiero ver si lo puedo marcar. Sí, ahí está marcado. Y por supuesto, si queremos, en modo línea de comandos nada más, o para empezar un servidor, sería este último. Pero para este caso en especial, vamos a instalarlo o vamos a instalar el entorno de escritorio con KDE Plasma. Recuerden, es la primera vez que hacemos la instalación. Así que nos vamos a ir por lo más sencillo en esta primera prueba. Entorno escritorio con KDE Plasma. Y aquí le damos Siguiente, Siguiente. Ahí está. Dice Propuesta de particionamiento. Dice Diseño inicial propuesto con los valores por defecto de la configuración guiada. Puede que el sistema no pueda arrancar. Es una advertencia. Y aquí dice que el particionado, como tal, dice... Aquí dice que va a suprimir una partición SDA1 de 298 gigas. Que es el disco que tenemos en este momento, 298 gigas. Va a suprimir la tabla de partición MSDOS que tenemos en este disco, SlashDep, SlashSDA. Ahora, podría ocurrir aquí un desastre. Porque este computador es del año 2011 y es un computador antiguo. Y se supone que funciona mejor con una partición tipo MSDOS. Pero aquí dice que él va a crear una tabla de particiones tipo GPT. Y que va a hacer unas particiones aquí, SDA1, SDA2. Y va a crear más subvolúmenes. Porque va a crear un sistema tipo VTRFS. Vamos a dejarlo así a ver si nos da error. Recuerden, todo puede salir mal. Todo puede mal ir sal. Entonces, vamos a quedar con un sistema de archivos VTRFS. Que es lo que indica por defecto. Y aquí con todos los subvolúmenes que va a crear por defecto. Simplemente le decimos siguiente. Nos antiguamos. Y si todo sale mal, terminamos el directo. Y lo borramos. Pregunta FlexIn. ¿Qué características de hardware tiene el equipo? Es un Intel i3 de segunda generación. Tiene 8 GB de memoria RAM. Disco duro mecánico. Ok, aquí tenemos que seleccionar el país o la región. Hacemos un zoom. Y nosotros estamos ubicados en Bogotá. Ahí está Bogotá. Y la hora coincide. ¿Está bien? Eso va a volar. Dice. Ok, perfecto. Vamos a ver. Tengo mis dudas de si eso funcione. Pero bueno. Dice. Crear nuevo usuario. Nombre completo del usuario. Así que. Nombre completo. Vamos a ponerle el nombre del canal. Y abajo. Contab. El nombre del usuario. El mismo nombre del canal. Y la super contraseña difícil. Linux. Del 1 al 4. Y de nuevo. Linux. Del 1 al 4. Dice. Utilizar esta contraseña para el administrador del sistema. Es lo primero que está marcado. Vamos a dejar eso así. Y el segundo. El de abajo dice. Inicio de sesión automático. A mí. Este. La segunda opción. Prefiero quitársela. Prefiero siempre ingresar la contraseña. Y sobre todo. Yo que usualmente trabajo con. Trabajo con gestores de ventana. Prefiero dejar esto. Ingresarlo manualmente. Ok. Aquí dice que podría importar datos del usuario anterior. Es decir. De alguna instalación anterior. Creo que no necesitamos nada más. Omitir creación de usuario. No. Esto que está aquí. Le daríamos siguiente. Siguiente. Dice. La contraseña es demasiado sencilla. De todas maneras. Está seguro. Le decimos que sí. Este ya es el resumen como tal de nuestra instalación. No escribirlo en la MBR. Supongamos que sí. Vamos a ver. Este es el resumen de todo lo que va a ser. Simplemente. A ver. Dejamos. Bajamos un poco más. Para ver qué dice. Vamos a activar. Solamente esto que está aquí. Me gustaría. Abrirlo. Y habilitar el servidor. SSH. Por si acaso. Ok. Es el único cambio que le he hecho. Activarlo de SSH. Por si acaso. Y ahora sí. Le damos a instalar. Confirmar la instalación. De nuevo. La información necesaria para la instalación básica ya está completa. Si continúa ahora las particiones del disco duro se modificarán según los valores de la configuración indicados en los diálogos anteriores. Etcétera, etcétera. Instalar. Entonces esto va a instalar OpenSUSE en todo el disco duro. Todo el disco duro se va a borrar. Empezamos la instalación. Aquí. Ok. Dice que faltan. Creo que estoy transmitiendo ya solamente la instalación. Dice que falta un paquete. Restante. Un paquete nada más. Recuerden. El último paquete es el que se demora siempre 20 minutos. Siempre pasa por ley de Morphe. Impresionante. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Excelente. Entonces. Estamos. Permítame. Ahora sí cambio. Creo que ya está terminando. Oh, oh. Ahí creo que ya terminó. Sin que me diera cuenta. Ahí se reinició el equipo. Pero me imagino que tengo que quitarle la memoria USB. Un segundo. OpenSUSE 15.6. Vamos a ver si esta vez funciona. Usuario. Y aquí escribimos la contraseña. Wow. Un momento. Creo que la escribí. Vamos a ver. No. Un momento. Ahora sí. Bueno. Entonces. Ahí está arrancando OpenSUSE. Ahora. Permítame un segundo. Que está. Como tengo la capturadora. En la capturadora. Se está. Se está seleccionando. Debo hacer un cambio aquí. Un momento. Por favor. Pero aquí ya está. Esto. Aloja. Esto es OpenSUSE. Podemos leer todo esto que tenemos aquí. O podemos mirar. O podemos mirar. Ahora sí. Dice. Sistema. Creo que es. Centro de información. Tenemos instalado OpenSUSE Live versión 15.6 que viene con KDE Plasma 5.27. Y está instalado en el computador Toshiba. Toshiba. Que es un computador del año 2011. Intel i3 de segunda generación. Que tiene 8 gigas de memoria RAM DDR3. Y se supone. Aunque yo estoy acostumbrado. A abrir el emulador de terminal. Vamos a abrir console. Soy admin. David. David Ramírez dice que es admin. Es root. Correcto. Excelente. Entonces. Aquí se supone que tenemos que utilizar. Vamos a ver si quedó. Todo esto en español. Control más. Tendremos NeoFetch instalado. No está. Tendremos. Ahora sí. Se supone que tenemos que dar un ZIPPER. Sudo. ZIPPER. Update. ZIPPER. Vamos a ver si así es. Actualizando el sistema. Nada que hacer. Está todo actualizado. Y si queríamos actualizarlo por completo. Era DUP. 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 Dice que necesita actualizar un archivo. Un archivo. Ok. Recuerden. Primera vez utilizando OpenSUSE. En más de. No sé cuánto tiempo. Primera vez utilizando OpenSUSE. Ok. Ahí está. Y. Vamos a ver si existe. NeoFetch. Me imagino. Sudo. ZIPPER. Install. ¿Existirá FastFetch. No sé si exista FastFetch. Que sí. Listo. Bueno. Recuerden que la. La instalación como tal. O la. El manejo del sistema. Se debería hacer en modo gráfico. Con Just. Pero. Entiéndanme. Que es la primera vez. Que utilizo OpenSUSE. En mucho tiempo. Solamente anoté. Los. Los comandos. Para instalar el sistema. Para actualizar. Y para instalar. Algunas aplicaciones. Pero ahí está. Que instalamos FastFetch. Ahora sí. Después de. Cuánto llevamos. En esta instalación. Un momento. Completando. Una hora. Con 30 minutos. Hicimos la instalación. De. OpenSUSE. Live. Versión 15.6. En el. Portátil. Toshiba. Satellite Pro. L740. Dice que tiene el. Kernel. 6.4. 6.4. Y. Que tenemos. KDE Plasma. 5.27. El. Windows Manager. Dice que es. KWIN. Todo lo de. KDE Plasma. Tenemos el. Intercore. Y. 3. De segunda generación. Y tenemos. En este momento. Se están ocupando. 1 giga. De los 7 gigas. De la memoria RAM. Aquí me gustaría ver. Free. Menos. H. Un free. Menos. H. Dice que está configurando. Una memoria. Swap. De 2 gigas. Y. Si doy. Un DF. Menos. H. Esta instalación. Como tal. Está ocupando. 6.5 gigas. De espacio en disco. En la partición. SDA1. Si le doy un. LSBLK. LSBLK. Ahí tiene. Una partición. SDA1. Es la única partición. Prácticamente. SDA1. De. 296 gigas. LSBLK. Menos. F. Que la partición. Es de tipo. VTRFS. S. Y estos son todos los subvolúmenes. Y creo una partición swap de 2 gigas. Ahí está. Funcionando. Podríamos hacer la versión en directo. La instalación en directo. Tal vez mañana. Podría ser. Listo. Ahora sí. Terminamos. Muchísimas gracias a todos. Y saludos. Me voy a perder por dos semanas. Para no cumplir el reto. Próximo directo con el desafío. Listo. Saludos. Muchas gracias. 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 Gracias.